bueno pues amigos aquí venimos con este nuevo vídeo espero les guste este por acá está mi nidito y debido a la nieve que ha caído y está cayendo no podemos seguir trabajando así es que nos hemos venido a descansar ya teníamos muchos días de descanso ya estábamos aburridos pero ya empezó a salir algo y aquí vamos de nuevo pues poco lento pero ahí vamos ya se acercan las fiestas y pues igual acá no hay fiesta aquí todo es trabajo y y pues este descansar porque acá para uno no hay fiesta hay fiesta para el vago así es que pues miren nomás esto que estamos viendo por acá está nevando bastante y según que va a durar como hay hasta por las tres a ver a qué horas de nevar va pues pues amigos les comento que nos está yendo muy bien estamos con saluda y más ahora que empezó a salir el trabajo así es que espero que todos ustedes que están viendo este vídeo pues estén bien de salud también y pues un saludo allí para cada uno de ustedes y pues deseo lo mejor de estas fiestas y que Dios les dé salud y trabajo así es que pues esto es todo y nos vemos en otro vídeo vea este hasta la próxima y muchas gracias si le gustó el vídeo pues gracias si no le gustó igualmente por haberlo visto le agradezco vea y si da manito abajo pues igual muchas gracias y le da mano arriba pues muchísimas gracias hasta acá llegamos gracias